¡Suscríbete al canal! Y diferente también a lo que tenemos en el canal Estamos aquí en presencia de este bellísimo Meldo 12 Este fue un helicóptero utilizado para transporte de pasajeros, transporte de mercancía, municiones, etc. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hoy venimos a la FAMEX 2021 Entonces pues ahorita ya tenemos aquí nuestro gafete de identificación Y pues nada familia, acompáñenos para ver porque esto es algo súper maravilloso Les estaré contando a lo largo del video porque venimos el día de hoy, acompáñenos Pues aquí vamos entrando y nos están recibiendo con algo bien hermoso Vean tan solo los helicópteros de la rotativa También tenemos motores a reacción, o sea motores bastante, bastante bonitos Ya me van andando haciendo porla porque no me pasé por la línea punteada Pero bueno familia, observen Ahorita pues lo principal o lo primero pues llegamos aquí a la base era de Santa Lucía La base número 1, la terminal 1 perdón Y pues algo bastante padre, llegamos luego Luego obviamente hay que traer nuestros formularios llenos Nuestro, repito, nuestro gafete Y lo primero que nos piden pues es la prueba de COVID Ya saben hay que ser bastante responsables con esto Y pues con eso nos dieron nuestra pulserita para poder accesar a lo que es el recinto como tal Observemos Haz de provocar De luego con los guantes está un poquito más complicado Te despedes con tu cabecita hacia atrás Pequeña molestia Ay nunca es bonito esto No, nada es bonito Creo que me llegan los recuerdos de viernes Y ahora en enero igual nos tocó toda esta ¿Sí? Esa Negativo ¿Está bien? Gracias ¿Estás esperando que les guste? ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? ¿Cualquier mano o mano derecha? ¿La que guste? ¿Así está bien? Sí, perfecto Muchas gracias señor Con permiso Que repito Helicóptero 1000MI 8T Igual estos motores pues son para transporte de personal y transporte de municiones Estos son helicópteros muy hermosos Son máquinas muy grandes Pero también muy preciosas En este caso banda pues bueno ya terminamos de hacer pues lo que es el registro Tuvimos que pasar ahora sí que toda esa parte de ahí Obviamente pues nos chequen que no traigamos nada Pasamos por el detector de metal Ya saben todo ese de pues protocolo que se tiene que seguir para pues garantizar la seguridad De todos los que venimos a la FAMEX Este De igual manera pues podemos observar tienen bastantes aeronaves Obviamente pues ya este Fuera de funcionamiento Este Mostradas en el ¿Cómo se llama? En el patio del hangar Entonces pues bueno familia ahorita eso prácticamente y únicamente lo que hicimos fue Hacer la Pues nuestro registro de hecho hay módulos ahí para poder apoyar a las personas que no han comprado sus boletos Este para poder este Para poder dárselos Entonces pues nada más familia ahorita pues ahora sí ya vamos a lo que es la buena FAMEX Ahora sí lo que es la feria La demostración pues de las aeronaves y vamos a ver que nos espera Digo a ver si todavía me acuerdo Esta es lo que es una aeronave de dos motores o bimotor Ala alta Con tren de aterrizaje retráctil Recuerda bien que hay que conocer este tipo porque En el caso por ejemplo de lo de la alta nos referimos a que la ala puede estar en la parte de arriba Ala media o a la baja Dependiendo de donde esté ubicada en el fuselaje El tren de aterrizaje retráctil Porque vemos ahí las ¿Cómo se llama? Las puertitas que este pues puede bajar Y quitar esto para dar una mejor aerodinámica al motor Y decimos que es bimotor porque solamente cuenta con dos motores Y son motores de ala rotativa O sea que tenemos hélices en nuestros motores Así como la mayoría de los aviones que tenemos Pues en esta pequeña exposición En la cual vamos entrando Tenemos por ejemplo Este es lo que les comentaba Este es un aeronave de ala baja Ok, o sea que pues las alas están ubicadas en la parte baja del fuselaje del avión Y pues realmente estas en sus épocas eran unas bestias La verdad es que eran unas bestias hermosas, enormes, grandísimas Y pues nada familia Esto es poco, poco, poco de lo mucho que vamos a poder aquí ver Repito, en la familia Acompáñennos Y así es como nos está recibiendo la FAMEX La Feria Aeroespacial de México Pues obviamente tenemos las reglas El reglamento Y pues nada aquí familia pues Para empezar a ver Obviamente todo esto está Freguncísimo, muy padre Ahorita pues a ver Vamos a ver si nos toca Una pequeña bolsa ¿Todavía alcanza? ¿Todavía alcanza? Sí Muchas gracias Ahí tenemos Buen día Gracias, gracias Y pues Pues vean amigos Aquí luego luego entrando Nos regalaron la bolsita de los de HL Y pues nada ahí viene Ya saben viene mi papá Viene Paquito Venimos desde Desde Cate Vamos a un lado ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo nos lo vamos a pasar? Pues vámonos Ahí el Paquito que no le gusta salir Pero pues ya Unas cuantas tomas Para que van a su escuela Que si nos acompañan Y pues nada familia Vamos a disfrutar esto Vamos a ver esto Lo tienen que subir ahorita todo Tenemos varias zonas Pues para ver No sé que nos dejen subir ahorita Por motivos de la pandemia Sin embargo Pues vamos a echarle ganas Y pues si nos podemos subir a alguna A ver qué pez Pues ahí les grabo todo Aquí estamos con los del banquerito Están chidísimos Ese chiste es divertirnos Así miren Watchen esto De hecho miren Watchen mano Ahorita pues estamos En una camioneta blindada Es una Super Duty Esos son Son equipos de blindaje Bastante grandes Como saben aquí También en la FAMIX No solamente estamos En el ámbito de la espacial Sino en el ámbito de defensa Entonces en este caso Pues esta empresa Ahorita les doy el nombre bien Ellos se dedican justamente A rentar Venta de equipos De blindaje De defensa Pero en cuestión de vehículos Entonces la verdad es que Son muy amables Ellos vienen del norte Me parece que son de Tijuana Ahorita les confirmo bien Pero la verdad es que Este está padrísimo Pero neta padrísimo Vas para arriba Súbete Róbatela ya Watchi, watchi El ingeniero Perdón Acaba de hacer 30 puntos Acaba de subir Es un simulador De Este De vuelo De un parapente De De aquí de Bajercito Entonces pues ahí Imagínense ahí anda Mi papá Divirtiéndose un ratito A ver que tal Vean Lleva 10 Lleva 10 Lleva 20 Lleva 20 Lleva 20 Va para allá Va para allá Va para allá Va por los 30 Va por los 30 20 Va 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 30 30 30 30 Casi 30 Vas 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 Que la noya Se mató Ay quedó el ingeniero Cámara banda Me acabo de descuidar Y el ingeniero Lleva 165 puntos 165 Agárrenlo Ahí va Ahí va A 165 puntos 265 Vámonos por 50 Mira Mira Ahí va 215 Va No manches 225 225 225 235 235 Ahí está Quedó Vámonos Vámonos Ahí ya le andan quitando Las arnestas Pero no manches Lleva a 265 Y por lo que estoy escuchando Se acaba de llevar un récord E hizo cumplió récord Cumplió récord Mi papá Así que pillas a ver Gracias Gracias ¿Qué sentiste? Te ganaste Cumpliste Batiste récord Y te llevaste Premio ¿Qué sentiste? ¿Qué le puedes decir A todo mundo? Ah padrísimo Una nueva experiencia No sé Nada de juegos Pero estuvo padrísimo Pues bueno Ya sabe maná Continuamos Una de las cosas Más importantes Y más interesantes Que estamos viendo aquí En la FAMEX Es un proceso Bueno hay muchas empresas La verdad es que Hay demasiadas ahorita Pero nos acabamos de ver Lo que es Amisa Y se me fue el donde Que ellos están proponiendo Un sistema de maquinaria En el cual Se puede reutilizar Pues si recuperar La mayor cantidad De lata La mayor cantidad De metal En este caso Pues nos comentaban Que hay muchas empresas Que pues no te van a comprar Recibos metálicos Con grasas Con aceites Etcétera Etcétera Y sin embargo Lo que hacen estas máquinas Es procesar Todos esos materiales Y a través de Algunos métodos Y presión Logran extraer La mayor cantidad De agentes contaminantes En este caso Lo que son grasas Aditivos Etcétera Etcétera Y de esta manera Poder llevar Aún más El proceso de reciclar Entonces está bastante interesante Son cosas de las que podemos ver Aquí en la FAMEX Y pues cuando vamos a seguir Checando De lo más interesante Que me parezca a mí Se lo voy a compartir Así que acompáñenme Esto es para toda la gente Para todos los chicos Jóvenes Que pues van saliendo De la secundaria Algo bien importante Digo Queda un poquito lejos La verdad es que Está quedando un poquito lejos Pero los amigos de Conalep De la educación básica Conalep Pues la verdad Ahorita están dando Una oportunidad grandísima Que es lo que es Esta parte de pilotaje De drones Ellos pues están teniendo O incursionando En esta parte La verdad es que Conalep Tenemos la idea De que Pues muchas cosas Que se dicen Sin embargo Ahorita están incursionando Mucho En este aspecto Ahorita pues lo que nos comentan Es que ese drone Que tienen aquí Que están Armando justamente Es para De uso agrícola Para lo que es Fumigación Detección De plagas Etcétera Entonces realmente Están incursionando Bastante En todo este aspecto Entonces les digo Repito Si quieren más información Vengan Chequenlo O de todas maneras Mándeme mensaje Porque esto es bastante padre Ok Esto es a nivel Repito Bachillera Entonces terminando La secundaria No nos podemos ir hasta allá Y pues empezar con La preparación Pues técnica Para lo que es La carrera Aeroespacial En drones Para ver ¡Suscríbete! Ok bueno pues Miren Si es importante Que si ustedes Como personas Como estudiantes Vienen aquí a la FAMEX Y quieren Pues saber Conocer un poco Sobre las escuelas O sobre las oportunidades Que están dando Váyanse A lo que es El hangar de pintura Ok O sea ustedes Van a buscar así Ahí en la parte de arriba Siempre todos los hangares Tienen su nombre Entonces vayan Al hangar de pintura Ahí está Todas las escuelas Muchas Muchas opciones Para que ustedes Puedan checar Tanto Que vayan saliendo De secundaria Como que vayan Tener preparatorio Para licenciatura Ok Hay muchas escuelas Que ofrecen Lo que es la residencia Que no están aquí En la Ciudad de México Pero si están Prestando Lo que es La residencia Entonces familia Ya saben Chequense Ahorita vamos a seguir Haciendo muchas tomas De cuando Vayamos a grabar Los videos Pero neta Eso está Fregoncísimo Aquí tenían un circuito Estaba bien Pertidísimo Pero aquí ¿De entrenamiento? Ajá Pero estaba Bien bonito Adiós